Bien, pues sin solución de continuidad, vamos a dar la palabra en primer lugar a Fernando Andreu, como les decía, magistrado, juez de la Audiencia Nacional del Juzgado Central de Instrucción número 4, decano fue en San Sebastián y en la Audiencia Nacional desde 2002. Ha trabajado también en juzgado de diversas localidades y va a ser quien comience la mesa redonda después de mi introducción. Adelante, Fernando. Muchas gracias, señor José Moya. En primer lugar, agradecer a los organizadores del curso su invitación a estar aquí y, en segundo lugar, disculpar o pedir disculpas a mis compañeros de mesa debido a que yo soy uno de los intrusos o el intruso en esta mesa, por lo tanto, voy a ser muy breve para intentar no acortar sus intervenciones. Esa es una de las causas. La segunda de las causas es porque, no sé si sabrán que en juzgado es donde se investiga la causa o la querella interpuesta contra Banca y todas las preferentes. Si yo hablara, como dicen por ahí, pues lo mismo no parábamos. Con lo cual, intentaré ser muy breve y darles una visión desde el punto de vista de la justicia y de la administración de justicia frente a este fenómeno, nuevo fenómeno de la crisis económica y todas las irregularidades que, frente a ella, se han podido plantear por aquellos que se ven afectados y han intentado salir de una manera torticera, tramposa o maliciosa de la misma. Desde siempre, el mundo del derecho y el mundo de la economía han vivido vidas muy paralelas, incluso distantes. Los juristas, digamos, cuando hablábamos de temas económicos nos asustábamos o nos asustaban. Enseguida acudíamos a expertos que nos intentaran explicar las cuestiones que eran realmente difíciles de entender. Yo estos últimos días oigo cosas extrañísimas y que a mí me parecen sacadas de un mundo de ciencia ficción, como que la contabilidad es un chicle, que se puede estirar a la verdad. Yo creía que la contabilidad, sin perjuicio de que tenga sus complicaciones y sus criterios y su, no sea, dos más dos, cuatro, debería tener unas normas, unas reglas. Como lo tiene y lo debe tener cualquier tipo de ciencia o cualquier tipo de instrumento para llevar a cabo determinadas operaciones. Lo cierto es que, frente a esa separación, a partir del año 2007-2008, cuando se inicia o empieza la crisis financiera, la crisis económica a nivel mundial, esa separación se va estrechando y cada vez se va produciendo una mayor unión, debido a que las personas afectadas por esta crisis empiezan a acudir a los tribunales, dándose cuenta que, durante los tiempos de bonanza, durante el tiempo en que se vivía feliz, se firmaban alegremente determinadas cosas, se decían también alegremente a las personas o a los clientes determinadas cuestiones y, finalmente, se producían abusos que, en época de vacas flacas, se pretenden corregir. Y estos clientes, estos afectados por determinadas operaciones complejas, operaciones bancarias y financieras, empiezan a acudir a una justicia, a la justicia española, que de toda la vida y todavía sigue teniendo múltiples carencias, múltiples, digamos, disfunciones que afectan tanto a los medios personales, a los medios materiales, a la inseguridad jurídica que se produce, porque en este país normalmente legislamos después de que se produzcan las cosas, porque las resoluciones judiciales se ejecutan mal tarde y no siempre de la forma en que se ha acordado por las decisiones judiciales, porque, ya he dicho, no hay un tratamiento, digamos, correcto, todo lo correcto que tendría que ser a los usuarios de la justicia, etcétera. Todas estas carencias, todas estas deficiencias de la justicia, sin duda, tienen que verse reflejadas cuando, de una forma masiva, de una forma múltiple, se acude para que se solucionen unos problemas por los ciudadanos y cuando estos son muchos o muy variados. Decía un magistrado, Sciol, que ha sido recientemente nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, que una justicia eficiente es aquella que garantiza el acceso a la misma de los ciudadanos y que proporciona unas respuestas razonadas y razonables en un tiempo adecuado. Y, desde mi punto de vista, uno de los grandes retos que tenemos ahora mismo desde el punto de vista de la justicia y frente a este tipo de reclamaciones que se están efectuando es precisamente esa respuesta razonada en un tiempo adecuado. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones en que se están planteando reclamaciones ante los juzgados, las personas que reclaman apenas les queda tiempo para ver satisfechas esas reclamaciones. Sin embargo, yo sí pienso que desde este punto de vista y frente a estas inquietudes, frente a estas reclamaciones que se han efectuado, la justicia española está dando una muestra de madurez, de sensibilidad muy importante. Se han comentado anteriormente importantes sentencias que se han producido en diversos ámbitos por parte de la justicia española. En primer lugar, por la justicia civil, que parecía ajena a todo este mundo, se han proporcionado soluciones, se han dado nuevos criterios, nuevas interpretaciones en materia hipotecaria, en materia de exaucios, en materia de cláusulas suelo, en materia de preferentes. Y esto, curiosamente, frente a una justicia civil que cuando yo entré en este gremio, en un juzgado indeterminado, había una serie de personas ahí trabajando en unas dependencias que llevaban los ejecutivos, los juicios ejecutivos hipotecarios que planteaba en la caja de ahorros correspondiente al lugar en donde estaba ese juzgado. Y a mí la secretaria me decía, es que este juzgado funciona muy bien en las ejecuciones hipotecarias. Es una maravilla. Digo, claro, hay muchísimos funcionarios frente a lo que yo he pensado. Y dice, no, esos no son funcionarios, esos son empleados del banco que están aquí y se dedican a tramitar las ejecuciones hipotecarias. Te quedas con los ojos de cuadro y dices, pero, o sea, el banco no solamente se lleva todo, sino que además es el juzgado, ejecuta, pone el precio, subasta el piso, se queda con el dinero. Y dice, sí, también las fotocopias son suyas y todo. Pues les eché y se llevaron todas las fotocopias, las mesas, las sillas, los empleados que tenían allí. Y a partir de ahí, la ejecución hipotecaria funcionó peor, pero funcionó por lo menos de una forma más racional y con justicia, no siendo juez y parte. Por eso digo que en materia civil ha habido un gran avance en esta materia en cuanto a sensibilidad de la justicia frente a lo que yo considero víctimas de este sistema financiero. En materia laboral también ha existido una importante interpretación frente a los recortes y frente a las nuevas regulaciones laborales que se están produciendo en base o en virtud o con la excusa de esta crisis y los jueces yo creo que están, por regla general, dando una interpretación muy favorable a las víctimas que estamos hablando. Y también en materia mercantil, con la creación de los juzgados de lo mercantil, los concursos de acreedores se están llevando con una cierta prontitud y rapidez frente a lo que normalmente venía ocurriendo. En materia penal, vamos, parece siempre un poco más lentos, un poco más alejados, es la que menos preparada estaba para recibir el impacto que puede producir en el ámbito jurídico, judicial, la crisis financiera. Y ello fundamentalmente porque el derecho penal español, los códigos penales, los códigos procesales y demás están pensados desde un punto de vista del delincuente individual y de la víctima individual, del hecho, de un hecho concreto y no de la existencia de hechos concatenados en donde se producen múltiples víctimas y puede haber múltiples autores de distintas materias. Este tipo de delitos desde siempre se han ido produciendo en España con cierta intensidad, mayor o menor o con mayor repercusión a la sociedad. Recordemos casos de corrupción pública como los casos de Roldán, Durralburu, del juez Estevil, de corrupción política con unas soluciones, en todo caso, distintas e insatisfactorias como los casos Naseiro que afectaba al Partido Popular o el Filesa que afectó al Partido Socialista o casos de corrupción privada como los de Javier de la Rosa, de Mario Conde con Van Piner, de Los Albertos, de Kío, etc. Casos que sonaban por ahí, se hablaba de delincuencia de cuello blanco, pero no nos afectaba. Eso parece que creó un cierto caldo de cultivo de cara a la impunidad, porque realmente los asuntos que precedieron a esta crisis financiera y que se llevaron a cabo en la jurisdicción penal se resolvieron de una forma bastante ambigua, con poca ejemplaridad en materia de dar a la sociedad una visión de que la justicia actuaba con la misma rigor, con la misma fortaleza frente a este tipo de delincuentes que frente a otros fenómenos delictivos que en ese momento también se producían como pudiera ser los terrorismo, en materia de terrorismo, etc. Yo creo que se produce un punto de inflexión a partir de los casos de Fórum Filatélico y de Afinsa, en donde ya existe un gran número de perjudicados y ahí la justicia penal empieza a pensar que hay que empezar a preocuparse por esta situación. Bien, y en la actualidad tendríamos que buscar fundamentalmente tres tipos de soluciones o de medidas para poder afrontar en una forma eficaz, eficiente, todos estos problemas. Yo los distinguiría de tres puntos de vista, desde el punto de vista sustantivo, legal, desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista orgánico, y termino. Desde el punto de vista legal o sustantivo, creo que tenemos un código penal en donde se afrontan y se contemplan numerosos delitos en los cuales podrían estar encardinadas las distintas conductas que se han mencionado por nuestro coordinador. Y así, por ejemplo, tenemos las medidas, ya me he perdido la página, de los delitos de corrupción privada o entre particulares, los de corrupción pública, como son los cohechos, tráfico de influencia, información privilegiada, o los delitos societarios, y fundamentalmente los de administración fraudulenta o administración desleal. Nos plantean fundamentalmente el problema, y debido al tiempo no voy a entrar, en que se habla de los administradores de hecho y de derecho, y como sabemos, en estos casos estamos hablando en muchas ocasiones de una responsabilidad colectiva, de una responsabilidad tomada por un consejo de administración, y el problema de dilucidar e individualizar la conducta de cada uno de los distintos intervinientes en estos hechos. Desde un punto de vista meramente procesal, tenemos graves dificultades debido a la existencia de estos macroprocesos, en donde se pueden llegar a plantear 300, 350.000 víctimas, 300, por lo tanto, perjudicados, a los que hay que atender individualmente, si es posible. Y además, con gran número de imputados, procesados, que deben ser también tratados durante el proceso de una forma, con el respeto de todas las garantías que éste le concede. Quizá la reforma pensada sobre la investigación por parte del Ministerio Fiscal de los procesos pueda agilizar esa tramitación de cara a que no se produzca, como actualmente suele suceder, una duplicidad de diligencias, tanto en la fase instructora como posteriormente se repiten después de muchos años en el acto del juicio. Y desde el punto de vista puramente orgánico, es decir, desde el punto de vista de los órganos judiciales que deben conocer de estos asuntos, en España tenemos la gran ventaja de contar con la Audiencia Nacional, que, como saben, establece la competencia para conocer de los delitos de defraudaciones que pudieran tener una grave repercusión en el tráfico mercantil o en la economía nacional o afectar a una generalidad de personas en territorios de más de una audiencia provincial, en más de una provincia. Por lo tanto, normalmente, este tipo de procesos irán a recaer al conocimiento de la Audiencia Nacional. Y a partir de ahí es donde se debe tomar seriamente la necesidad de dotar tanto a los órganos de la Audiencia Nacional como a aquellos que puedan tener conocimiento de este tipo de delitos, de equipos de apoyo, de peritos, de medios informáticos de tratamiento de la información que puedan suponer esa agilización, esa necesidad de que la respuesta, sobre todo en estos casos, a los perjudicados sea lo más rápida posible. En cualquier caso, los procesos judiciales siempre son largos, tediosos, y no dan nunca una respuesta definitiva. Y yo, a la vista de lo que está ocurriendo, considero un poco en la misma línea de lo que ha señalado antes Baltasar, que en situaciones como esta nos encontramos en una situación paralela a lo que podría ser una catástrofe natural, a un terremoto o a una inundación, en donde las personas, sin comerlo ni beberlo, se ven envueltas y se ven perjudicadas, en su patrimonio, en su hacienda, en sus vidas, en definitiva, por la falta también de una supervisión, de un control de los mercados, de las entidades financieras que intervienen en los mismos, en donde sea o no de relevante, de regulancia penal, esa omisión de supervisión o de control, lo cierto es que el Estado debe hacer frente, aunque sea provisionalmente, y con todo el derecho de repetición que luego a posteriormente pueda dirigir contra los realmente culpables de estos hechos, debe procurar, por lo tanto, dar una protección a los perjudicados, a las víctimas de estos hechos, y por lo tanto, dejar en este sentido que la justicia trabaje con más tranquilidad y eficiencia. Nada más y muchas gracias.